Miguel Polo Polo arremete contra Roy Barreras, 100 millones al mes por solo tomar café y alejar a Colombia del mundo. El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras anunció este martes 26 de noviembre que los colombianos deberán volver a pedir visa para entrar a Reino Unido a partir del 24 de diciembre de este año. Dicho requisito se había eliminado el 9 de noviembre de 2022 con el propósito de beneficiar a turistas que buscaban permanecer hasta por un periodo de seis meses. De acuerdo con Barreras, la decisión del gobierno británico se debió al abuso de este permiso por parte de colombianos que solicitaron falsos asilos con documentación fraudulenta. La cultura de atajo nos cuesta a todos. Una minoría y compatriotas, como lo hemos advertido desde hace meses, abusó de la facilidad de viajar sin visa y ha perjudicado a la mayoría con la práctica regular de solicitar falsos asilos, con documentaciones falsas que han disparado por miles las solicitudes de esos asilos irregulares en el Reino Unido, dijo el embajador al tiempo. Las reacciones al anuncio nos hicieron esperar. Entre ellas estuvo la de representante Miguel Polo Polo, elegido por la circunscripción APRO, quien arremetió contra el embajador Barreras. El único logro de Roy Barreras en año y medio que lleva como embajador de Colombia en Reino Unido es lograr que este país le vuelva a pedir visa a los colombianos, dijo Polo Polo en su cuenta X. Y agregó, 100 millones mensuales le pagamos a este tipo, fuera de los demás privilegios, para que solo se dedicara a ir a tomar café en reuniones protocolarias y hacer contactos, pero no a trabajar por los colombianos. Colombia cada día más alejada del mundo.